A ver, dijo esto concretamente. Estará contenta que los primeros amnistiados van a ser los policías que nos pegaron. Y no se está juzgando a toda la policía, son aquellas que tuvo un exceso de violencia. Por tanto, debían incumplir alguna ley. Pilar, te decía que al final lo de los policías, la enmienda que se había propuesto, la vetó Esquerra y no entró. Los policías no entran en la amnistía. No es cierto. Porque salió el texto ya así. Es cierto, tengo el texto y me lo está diciendo. La portavoz de justicia me lo estaba corroborando ahora. No es cierto, pues te engaña. A ver, compañeros, un momentito, para eso tenemos una reacción maravillosa en este programa. Compañeros, por favor, comprobadme este tema. Si entraron o no entraron en la amnistía finalmente, es una enmienda de Esquerra. ¿Es cierto? ¿Podría acogerse a la ley de amnistía los agentes de las fuerzas del orden que están acusados por las cargas policiales del 1 de octubre? Hay una regulación expresa en la ley, que es la del artículo 1E, que dice que quedan amnistiadas, lo dice literalmente, las actuaciones policiales que estuvieran dirigidas a impedir o dificultar las consultas del proceso o las actuaciones independentistas. Esa es la regla general que está descrita en la ley. Por un lado, se amnistían, pero esto ya no va dirigido a los policías, sino a cualquier persona. Se amnistían los delitos de lesiones que puedan haberse cometido, sea un manifestante, sea un policía. Yo acabo de citar a la regla general para los policías, pero las lesiones, las cometa quien las cometa, se amnistían, salvo que hayan provocado la pérdida de un miembro o de un sentido. Por eso, si se acusara a cualquier persona, también a policías, de que en el caso de una persona que perdió un ojo son quienes resulten culpables, esto quedaría excluido de la amnistía. Y hay además, Marta, otro supuesto que puede ser más complicado todavía, que es que también quedan excluidas de la amnistía. Lo cometa quien lo cometa, sea un policía o sea cualquier persona que participe en el proceso, se excluyen también los delitos de torturas y tratos degradantes de especial gravedad. Gracias.